Buenos días, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Les saluda Jojo Fernández, el Jojo308 en Twitter. En otro vídeo Linux 0 me encuentro en Linux Mint 20, como estáis viendo. Ya sabéis que se ha convertido mi distro Linux en base, en la que uso para todo. De hecho, es la única que tengo actualmente en mis cuatro equipos. Así que aquí seguimos. Bueno, os quería comentar una cosa a razón de un directo que hicimos, que ahora lo enseñaré. Un directo que hicimos anoche a los compañeros de aquí en la radio. Y bueno, salió el tema, pero lo traté de una manera, de una mejilla así por encima. Y hoy quería tocarlo un poco más en profundidad. Permítime que vea un poquito de agua, porque aquí en Andalucía, cuando se era mía, aquí hace todavía una cosa de miedo. Aunque ya he bajado de una mejilla, he bajado de mías temperaturas, pero... Por cierto, ¡ay! ¡Madre mía! Voy mejorando en iluminación, son dos lámparas flexo de toda la vida, la que compras los chinos. De hecho, una es de los chinos, la otra no. La gorra de los chinos de mi pueblo. Es que, si nos ponemos a pensar, todo viene de China. Porque los focos estos que nos compramos para la gente que hace vídeos también vienen de China. Es decir, que al final todo viene de China. Bueno, aquí estamos. Os comento. Vamos a minimizar aquí. Anoche hicimos un directo de tres compañeros de aquí de Radio. El amigo Ernesto Acosta, alias Elav, developer. José GDF. Y un servidor, Yoyo Fernández. Hicimos un directo en YouTube usando el servicio Stringer, que es muy cómodo. Por ejemplo, para lo que venimos haciendo últimamente. Hacer directos en YouTube y poder interactuar. Como veis aquí a mano derecha. A la derecha veis la gente que entró al directo en tiempo real. Podemos interactuar con la gente en tiempo real. Para un manual, un tutorial, lo que sea. Y vamos explicando dentro del propio String, dentro del propio directo. Vamos explicando la terminal, cómo lo hacemos, las acciones que vamos haciendo, etc. Y la gente puede ir comentando sus impresiones, también sus trucos, sus aportes, etc. Es decir, que gracias a esta aplicación se puede hacer también de muchas más maneras. OBS Studio, pam, 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 pam. Pero bueno, nosotros por comodidad, o menos yo en mi caso por comodidad. No puedo hablar, evidentemente, por la demás gente de aquí en la radio. Pero en mi caso estoy usando Stringer por comodidad. Mis equipos se vienen un poquillo cortos para el tema de OBS. Y bueno, aquí salió el tema. En un momento del directo salió el tema de los Kernel. Yo en mi caso uso Liquorix, que vuelvo a decir, no es necesario, indispensable. Si tienes un equipo de... Tu equipo está enfocado al ámbito doméstico, no es necesario. Pero bueno, yo lo uso por costumbre mayormente. Pero aquí salió el tema de cómo eliminar Kernels antiguos con la opción Autoremove si se usa otros Kernels. Aquí veis que yo subrayaba, que me marcaba una serie de Kernels, tanto los de Min como los de Sternot de Liquorix. Y bueno, si veis aquí en las letritas pone abajo... Pone utilice su APT Autoremove o Autoremove para eliminarlos. Bueno, os comento. En mi caso uso, además del Kernel de Linux Min, uso, que es el Kernel de Unto, de lo repo de Unto, uso el Kernel Liquorix. Que es un Kernel que te da un poquito más un extra en rendimiento, el tema de escritorio, por ejemplo, para multimedia y para juegos. Es un Kernel de baja latencia, etc. Pues para la gente que no dedicamos a grabar audio y todas estas cosas en tiempo real. Bueno, bien, no es que haya, digamos, muchas, muchas, muchas diferencias con el Kernel genérico, pero bueno, esa mejilla, ¿no? La instalación en Debian es muy fácil, te bajas un script y luego se ejecuta, o es aquí. Y la instalación en el Ubuntu es un PPA, es muy fácil. Entonces, o es aquí, ¿no? Agregar el PPA e instalar el... Ya para... Está solamente para 64, ¿no? Instalar el Kernel. Pues, ¿qué pasa? Cuando... Cuando... Ponemos... Un Kernel... Externo. En este caso, Liquorix en PPA. En mi caso, en nuestra distro. En este caso, Linux Min 20. Supongo yo que en Ubuntu será igual. Y en Debian, creo recordar que también es lo mismo, porque también lo he usado en Debian. Cuando los Kernels se van actualizando, tanto los de Min como los de externos, el PPA, para que no se acumulen muchos, por ejemplo, la distro guarda los cuatro últimos. Los dos últimos suyos internos de los repositorios oficiales, en este caso de Ubuntu, que son los de Dinum Min, y los dos últimos más actuales del externo, en este caso, Liquorix PPA. Pero claro, para que no se vayan acumulando, según se van actualizando, pues, para que no se acumule un día 15, 20, 30, 40, 200, si te quedas sin disco duro, el sistema Autorremove lo detecta y te dice que puedes eliminarlos. Esto no sé si pasa si tú instalas muchos Kernels de repositorios oficiales. No recuerdo. Es decir, si tú instalas dentro de los Kernels de Ubuntu, por ejemplo, hay 15 distintos y los instalas de repositorios, el 541, por ejemplo, vamos a un ejemplo, 541, 542, 543, 544, 545, etc, etc, etc. No sé si Autorremove te diría en un momento, oye, escucha, mi hermano, que tiene mucho kernel, por favor, y yo, que te va a quedar sin disco duro, por favor, y te voy a quitar unos poquitos. No lo sé. Yo hoy voy a hablar de mi experiencia, de mi experiencia cuando instalo kernel externos, como hace el caso de Liquorix. Llevo muchos años usándolo y son gente seria, son gente formal. Es un kernel que, bueno, que da un rendimiento bueno. Entonces, os voy a hablar de mi experiencia de kernel dentro de repositorios oficiales y kernel externo PPA de Liquorix. A lo que vamos. Ya hemos visto cómo se instala. Taca, 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 taca. El tema es el siguiente. Bueno, cuando yo ahora hago, por ejemplo, hoy ha habido esta mañana... Ayer hubo una actualización de kernel Liquorix. Y hoy, esta mañana, ha vuelto a haber otra. A ver si me aclaro cuando hablo. Leñe. Yo sí hago un sudo aptiuddate. Sudo aptiuddate. Ok. Pongo mi contraseña, que siempre es la misma. Taca, 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 taca. Y me dice que no hay ningún paquete ahora mismo. No sé si me va a... Bueno, vamos a hacer un upgrade, evidentemente. Mi cabeza ya no la quiera, ¿eh? Upgrade. Ahora vamos a hacer unas como si fuéramos una actualización, pero no había nada para actualizar. Aún no habiendo nada, veis que me dice que hay una serie de paquetes a eliminar. Muchos son de una utilidad que he instalado y me ha dado fallo al instalar, como ir y un webcam para poder usar un teléfono móvil como webcam. Pero da fallo al instalarse. Y la he tenido que quitar y las dependencias están aquí ahora para que se vayan también, ¿no? Pero si os fijáis aquí, me dice que tengo el 58081 para eliminar, ¿no? Lo que sería el kernel Liquorys. Veis aquí que pone Liquorys perfectamente. linux-image580-81 porque esta mañana se ha actualizado. Si yo pongo una... Vamos a poner INSI, por ejemplo. INSI, voy a comer a microleña. INSI-S. Veis que estoy usando el 58092. Y aquí el 58051. Es decir, el más antiguo lo va quitando. Vamos a ver qué ha pasado aquí. ¿Qué está pasando? Venga, vamos a verlo. Bueno, abrimos aquí. He tomado una foto del group. Yo tengo el group de esta manera, por si alguien lo pregunta. Vámonos a mi... Fijaros que en marcadores no tengo prácticamente nada. Vamos a poner aquí en mi blog, salmoreshockey.com.group A mí me gusta el group al antiguo Sanza, negro sobre blanco, blanco sobre negro. No me gusta el splash ese animado, le bajan animado a los grupos modernos. Yo quiero ver la pantalla negra con letras blancas corriendo muy deprisa, el log de arranque, el log de inicio, si hay algún fallo, te sale en rojo, etc. Yo me gusta todo eso. Entonces yo uso esto, de volver a Linux el bonito group de antaño blanco sobre negro y demás extras. Entonces hago esto, hago esto, hago esto. Este enlace lo dejaré en la caja de descripción del vídeo. Hay que mirar la caja de descripción del vídeo. Hay que mirarla, que mucha gente me pregunta es que no, no, no. Lo he dejado en la caja de descripción. Mira la caja de descripción que he dejado el enlace. Y mi group se vería como esto. Aunque este artículo tiene tres años, todavía es totalmente válido. En mi artículo, bueno, en mi artículo, aquí se veía Antargos, cuando yo usaba Antargos, el grupo de Antargos, y aquí se veía el grupo de Ubuntu. Veo toda la lista de kernel que tengo. Y con la flecha de dirección puedo escoger uno u otro. Entonces, a lo que vamos. Esta es una imagen que acabo de hacerle una foto hace un rato a mi group actual, Linux Mint 20. ¿Ok? Si veis aquí, estoy corriendo, ¿Ok? El kernel 580-9.2. 580-9.2, que es el actual, ¿no? Y me conserva el sistema, los dos últimos de Liquorix, 580-9.2, el normal y el arranque en Recovery, que eso es por si arrancara en moda de fallos tiene algún problema. Eso no se suele usar nunca, no sea que tenga algún problema. 580-9.2 y el 580-9.1. Los dos últimos de Liquorix los conserva. Cuando Liquorix saque el 580-9.3, por ejemplo, o el 580-10, porque yo para mí, que 9.1, 9.1, 9.2 son actualizaciones sobre el 9, 589, según van sacando parches del carnet oficial, ellos lo van parcheando sobre la misma numeración de la misma rama del carnet, ¿no? Y como veis, aquí tengo el 580-580-8.1. ¿Por qué? Porque todavía no he hecho el auto-remove, ¿no? Pero normalmente son cuatro. Como no he hecho el auto-remove, como veis aquí, utilice sudo apt-auto-remove para eliminarlos. Hasta que no lo haga me van a salir 5. Cuando lo haga, me va a eliminar, como estáis viendo aquí, el 580-8.1. ¿Lo veis? El 580-8.1, que está por debajo del 580-9. Me va a conservar el auto-remove, el 580-9.2 y el 580-9.1. Y el 580, que sea el más antiguo, el 580-8.1, me lo va a eliminar. Y hay una particularidad que es muy importante recalcar. Aquí veis abajo... Ay, perdón. Aquí veis abajo el 540-47 y el 540-26. ¿Estos qué son? Estos son los de repositores de Ubuntu, los de Linux Mint. Estos nunca te lo va a tocar. Nunca jamás en la vida te lo va a tocar. Es decir, que no tengas miedo porque pongas el PPA de Liquiris que te quite el oficial, el kernel vanilla, el por defecto. Siempre te va a conservar el primero con el que venía cuando instalaste la distro, que sería el 540-26. Que es el primero cuando yo me la descargué en su tiempo cuando salió el kernel que venía en la ISO. 540-26. Y el último que se va actualizando, el último que va actualizando Ubuntu según va requiriendo por temas de seguridad, etc. Se va actualizando. 540-47. De la misma rama 540 de los repositores oficiales de Ubuntu tenemos el 26 que es el que yo el que yo el que venía en la ISO y el 540-47 la última actualización de Ubuntu pues agregando todo el tema de parches de seguridad, etc. 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 Como veis tenemos dos oficiales 540-26 y 47 dos oficiales de repositorios de Ubuntu y dos oficiales del perdón, oficiales dos externos del Liquorice PPA el 580-92 y el 580-91 el 580-81 va a ser eliminado en cuanto que os lo ponga en el terminal. Así que vamos a tener siempre cuatro dos internos y dos externos. Los internos nunca te va a eliminar el que el que auto remove el que te puso cuando instalaste la ISO y el último de seguridad la última actualización de seguridad. ¿Ok? Veis aquí 26 y 47 de la rama 540 y sé que soy muy pesado pero me gusta repetirlo porque la gente me pregunta me pregunta me pregunta y bueno y aquí el PPA los del Liquorice los del PPA Liquorice los dos últimos va a conservar el 580-92 y el 9-1 y ahora para que veáis que por eso lo he guardado ahora hago un sudo aunque esto ya lo había explicado en otro vídeo y se vio anoche en el directo perfectamente vamos a hacerlo aquí para que se vea nuevamente ¿Ok? sudo apt apt auto remove ¿Ok? Se puede hacer clean si queremos primero clean que es lo que tratamos anunciando en el vídeo ahora podemos hacer ahora podemos hacer un auto clean auto 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 vamos de paseo auto clean veis que está ahí cachas y todo eso y ahora auto remove que sería para eliminar a estos paquetes viejos como veis aquí todos estos paquetes viejos todos estos paquetes viejos de mi instalación fallida del punto D de IRIUM WESCAM más el kernel 580-81 de de del IRIUM se van a eliminar con el auto remove ¿Ok? Re auto remove es que no micro no voy a escribir le damos intro los siguientes paquetes se van a eliminar ¿Ok? todos estos paquetes se van a eliminar venga bueno le doy así a la S intro y aquí ya vemos como los está desinstalando perfectamente, sin ningún tipo de problema y ya está y aquí pues me ha vuelto a regenerar el group me ha vuelto a regenerar el group para que solamente me quede el 5 como veis aquí el vamos a default group default group.d 50 linux min cfg lo ha regenerado, tengo el 58092 el 58091 veis perfectamente el 54047 y el 54026 perfectamente explicado, veis como ha quitado el 580 ha quitado el que vimos antes que iba a quitar el antiguo, el más viejo del Equorix, el 58081 lo ha quitado veis aquí lo ha quitado y ahora lo que ha hecho es regenerar el group dejando cuatro los cuatro que os dije los dos internos del kernel de Ubuntu que nunca va a tocar con el que instalaste la ISO 54026 en este caso y el último con los últimos parques de seguridad que viene de Ubuntu el 54047 eso no lo va a tocar cuando Ubuntu actualice a lo mejor al 54048 pues quitará el 47 y pondrá el 48 y los últimos del PPA de Liquorix en mi caso estarán apuestos por mí de manera externa 58092 58091 el día que Liquorix lance el 58010 cuando salga el kernel.org pues el último el más viejo el 58091 pedirá el 58091 perdón pedirá desinstalarlo vuelvo a decir perdonadme que sea tan pesado pero es que me gusta aplicarlo bien porque hay gente que bing 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 y bueno y así lo repito bien lo dejo bien claro y ya está yo aunque ha regenerado el kernel que veis perfectamente que me he dejado cuatro cuando había cinco los cuatro últimos cuando había cinco pues a pesar de eso voy a tirarle un sudo UDATE GROUP que no hace falta pero por costumbre esto es para que lo vuelva a regenerar el kernel ok y cuando yo inicie cuando yo inicie en el group pues en la imagen como puse antes aquí bueno que está aquí la tengo minimizada sorry cuando yo inicie inicie me ha quitado el 58081 de la lista simplemente me va a dejar los dos de Liquorix de arriba 5809 2 y 91 y el 54047 26 ya no va a estar en el group el que hemos eliminado el 58081 yo creo que lo he dejado bien claro suelo siento ser tan pesado tan plasta pero pero me gusta explicar las cosas como si fueran para mí porque yo soy un poco torpe y como estoy un poco torpe pues bueno pues me gusta aplicarlas para mí nada más espero que os haya os haya servido de cómo auto remove auto remove cuando usamos cuando usamos un kernel externo en este caso el PPA del PPA de Liquorix pues como gestiona los kernels como gestiona los internos los que vienen oficiales de repositorios de Ubuntu en este caso tengo Linux Mint a ese Ubuntu y los externos que tú has puesto por tu cuenta en este caso del PPA del Liquorix los gestiona de esta manera dejando dos dos aquí estoy dos últimos oficiales y dos últimos externos que tú has puesto ¿ok? dos y dos cuatro hasta ahí se contar así que venga ¿dónde está aquí esto? venga aquí está un saludo espero que os haya servido Linux Mint es una auténtica maravilla dejar todo lo que está ahí Windows y Macos y todo venirse a Linux Mint y nada más nos vemos en otro vídeo buen fin de a ver si se va la calor y seguimos aquí luchando en el tema Linux 0 día a día como decía Rambo porque estos tipos de vídeos yo creo que es lo que estaban haciendo falta ¿no? no tanto review 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 de las nuevas review de las nuevas review de las nuevas cosas interesantes cosas que hacen falta también las reviews hacen falta por supuesto ¿no? tiene que haber un poquillo de todo una mejilla de todo ¿no? pero bueno que también este tipo de vídeos creo yo que tienen tirón que tienen gancho y son lo que está pidiendo mucha gente y aquí estamos un grupo de personas que lo estamos haciendo y cada vez seremos más y cuanto más seamos más guapos seremos y bueno todo esto que tal y cual para arriba para abajo me estoy enrollando es que no sé cómo despedirme no sé cómo cortar y así que voy a cortar y ahí ya está venga chavalería nos vemos chao